Me duele que te marques Sabiendo que te quiero Si un día me quisiste Con frente vida mía Yo sufro noche y día Tan solo por quererte Yo sufro noche y día Tan solo por quererte Dios mío yo te pido Si no tengo su amor Mejor dame la muerte Su presencia me hace falta Si un día tú regresas Y llega a tus oídos Al ser que abandonaste Se encuentra en una tumba Te pido que no llores Que no vale la pena Si un día me dejaste Porque vas a llorar Música 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 Música